Esperen Jehová, en ti no sea mí, en ti no sea mí, yo yo, en el amor. Tú Jehová, gloria partes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tú Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tú Jehová, gloria partes de mí, tu verdad. Tú Jehová, gloria partes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tú Jehová, gloria partes de mí, tu misericordia y tu verdad. Amén. 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 Tu misericordia y libertad Tu trioma rodea parte de mí Tu misericordia y libertad 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 Liberales son muchos, liberales a Dios. Tú, Jehová, no te acarques de mí. Tú, misericordia, en tu edad. Tú, Jehová, no te acarques de mí. Tú, misericordia, en tu edad. ¡Aleluya! ¡Blessia! 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 ¡Amen! ¡Amen! ¡Gloria Dios! ¡Amen! ¡Gloria Dios! ¡Blessia! ¡Blessia! ¡Blessia Dios! ¡Gloria Dios! que ha tenido para con nosotros somos muy agradecidos estamos muy contentos Señor que tu nos ha cuidado en las buenas y en las malas quizás no siento merecedores Señor pero por gracia tuya nos escogiste por tu misericordia estamos aquí Señor y estamos dando las gracias sintiéndonos contentos Padre que tu misericordia nunca sea parte de nosotros que siempre acampen a nuestro alrededor y que el hermano o hermana que se esté alejando acércalo con tu palabra y tráelo a tu rodillo Padre porque solamente tú lo puedes traer tenemos hijos hijas, familias que nos están creyendo que nosotros estamos creyendo por ellos Señor nos estamos parando por ellos Señor y estamos aquí identificándonos con ellos que tu hiciste una promesa Padre y esa promesa que tu los vas a traer estamos creyendo no lo que ellos estén haciendo no lo que ellos estén moviéndose sino lo que tu prometiste Señor le damos las gracias que esperamos que antes que caigan las plagas Señor tu traigas toda nuestra familia y tú la restaure al redir de tu palabra lo pedimos por tu gracia por tu amor y en el dulce nombre del Señor Amén vamos a partir una escritura conocida de estos dos versículos 22 versículos 22 gloria a Dios gloria a Dios oh Padre digno eres gloria a Dios aleluya varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios rendisteis y matasteis por mano de Inipus crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto imposible que fuese retenido por ella porque David dice de Él veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré como vivo por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia varones hermanos se los puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne y vio corrupción a este Jesús a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha delamado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero el mismo dijo dijo el Señor a mi Señor siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el trago de tus pies sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros lo crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo y al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles para los hermanos que haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícele cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nos dio y amados Señor te amamos y te bendecimos y ahora permite Señor que al leer tu palabra y al estar oyendo tu palabra que tu derrames a nuestros corazones vida y derrames tu Espíritu Santo porque sabemos que en tu palabra está la vida y en tu palabra está el Espíritu Santo así que te amamos y te bendecimos y te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que Dios en esta tarde Dios nos sea bendiciendo estamos contentos y estamos agradecidos porque el miércoles nos tocó temprano estar aquí con mi hermano mi hermano Leiva mi hermano Abraham su hijo y nuestro hermano Iván y nuestro hermano Chicho nuestro hermano Guillermo había que tirar 72 metros de mezcla y Dios nos ayudó y damos gracias porque pudimos sacar esa tarea como en dos horas y media así que fue una gran bendición yo estoy contento porque moviéndome para allá y para acá mi hermano no me había dado cuenta estaba todo mojado y y mi hermano Iván me dijo y nos trajo ropa para cambiarse no no estoy muy tocando y estaba nada con el movimiento la lluvia no me di cuenta así que doy gracias a Dios que tampoco me refija así que estamos más contentos con eso Amén y damos gracias a Dios por por estos trabajos que estamos terminando mi hermano que ojalá sean una gran bendición tanto en la casa Chalón como en el vecino del frente y esperamos que Dios sea bendiciéndonos a todos Dios bendiga a mi hermano Pérez su hijo que está aquí Amén yo trabajé mucho con el papá en su tiempo me acuerdo el hermano del ancianito eran muy buenos para hablar Menito Andaur sí eran dos hermanos que usted los había acollerado en el púlpito donde quiera que andaban eran de oración hermano buenos para hablar Amén y en la iglesia tenemos que nosotros decir que toda la iglesia no es buena para hablar son algunos buenos para hablar algunos son buenos para doblar la rodilla algunos son buenos para clamar algunos son buenos también ahí para esperar qué es lo que va a contestar Dios porque no significa ir a orar como tomar el teléfono y ponerse a orar no, no y usted no no espera que le contesten cómo se tiene que quedar callado hay hermanos que oran y oran y oran y oran y oran y oran y yo le pregunto ¿cuándo usted va a contestar Dios así? hermano estoy en octubre una noche los hermanos oramos y oramos y terminaba uno pasea al otro y pasaba al otro pero y les contestó Dios le dije Dios tenemos que esperar que Dios los conteste y tenemos que quedarnos en silencio y el profeta el mensaje un mensaje escuchar su voz y nosotros vamos a orar y estamos pidiendo por algo y luego nos paramos y luego vamos a tener una gran batalla dice y quizás esa batalla no vamos a poder resistir y quizás llevamos cinco horas dice vamos a levantarnos ¿no? y vamos a volver al otro día a seguir adelante porque la batalla ruge aquí miren miren cualquier batalla cualquier pensamiento negativo amén entonces usted déjelo pasar mamá manténgase la expectativa en cualquier momento Dios va a hablar y eso es lo que el creyente mayormente hay creyentes que le falta esa esa partecita de saber esperar hay unos creyentes dice yo no oro hermano Flores no me gusta orar porque apenas oro me quedo dormido yo prefiero verlo durmiendo que no esté sentado porque orando de rodillas está cumpliendo escritura que ante mí se doblará toda rodilla y está sentado ahí está cumpliendo escritura amén así que Dios nos ayude y toda lengua confesará a Dios todo creyente que va a hablar de rodillas va a presentarse ante Dios como un Dios humillado no en grandeza para que Dios lo que Él nos tenga que decir Él no haga amén entonces este profeta es muy raro en ese mensaje que hoy día alguien diga Dios me aburó lo han leído estoy citando en el mensaje escuchar su voz es muy raro porque dice tenemos la voz de la radio tenemos la voz del teléfono tenemos la voz de la televisión tenemos la voz del amigo pero no tenemos la voz que nos hace falta ¿cuántos creen que hay una voz que nos hace falta? y es maravilloso mi hermano que usted pueda hincarse es maravilloso que usted pueda esperar es maravilloso que usted de repente viene algo a su cuerpo y le cita una escritura y ese no puede ser el diablo ese es Dios o de repente cuando Dios le habla a la persona se quita todo sueño se quita todo peso del cuerpo y le dan deseo de leer y Dios le dice leete el follito tanto y usted lo va a leer no le dice que el follito tanto y la hoja tanto y el pán rojo tanto no quiere que busque la comida ¿cuánto lo cree? estos días estaba viendo un reportaje de estos de los animales que me gustan mucho y llegó la hora que el patito y la pata los papás tenían que ya volar y los los chiquititos apenas estaban moviendo retirando para acá y y el papá le decía y se llegó a volar y la mamá todo apegado a la mamá y luego la mamá tuvo que tomar decisiones era tiempo que sus hijos volaran ¿cuánto lo creen? y luego y estaban algunos riscos tremendos y y se largó a volar la mamá pata unos seis tirapatos dentro del ave silvestre y volaron y abajo lo esperaron y ahí y estaban que se tiraban y uno hasta que pum se tiró azotando las rocas mi hermano dándose acá pá dándose vuelta menos vétale llegó al lado el papá y la mamá pum siguió donde vuelta mamá de cinco de cinco vivieron tres dos murieron entonces hay momentos hay momentos para usted y para mí que tenemos que tomar decisiones y la decisión no es con ayuda de nadie es usted y Dios es morir o vivir lo creen o lo creen cuánto pueden decir amén entonces usted o yo me perdonan que si no les pedí que le hablen ya que me metí en estas cositas nos va a ayudar a todos cuánto cree que nos puede ayudar puede que haya alguno que esté divagando aquí y Dios paja para eso porque Dios quiere que ese entre no esté rodeando no esté mirando papá y la mamá sino que esté mirando a Dios porque es una hora gloriosa es una hora maravillosa es una hora que tenemos que identificarnos con Dios tenemos que identificarnos con su palabra entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que de cinco hijos que tuvo esa familia tres mi hermano quedaron vivos y uno de ellos quedó rezagado y usted cree que papá y mamá lo esperaron la naturaleza lo enseña no había que estar diciendo ya hermano Guillermo camine perdón hermano hay que hacer un cariño no papá y mamá partió y los dos y los dos patos tuvo que seguirlo estaba herido maltratado usted cree que papá y mamá lo esperó era era momento de ir a buscar alimento ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia por qué será que a veces los creyentes padecemos hambre padecemos persecuciones padecemos batallas es porque no buscamos alimento el alimento en el mejor lugar que nos podemos encontrar es cuando nos rendimos entonces por eso que el profeta dice hoy es muy raro escuchar que alguien diga Dios me habló y Dios puede hablar en cualquier momento usted puede ir caminando y Dios le puede hablar si Dios está en todo lugar puede que usted quiera hacer algo y Dios no cuidado ahí está el pastor ahí está el guía estando él adentro él lo va guiando él lo va cuidando aquí en el cajón del maipo una familia no se dio ni cuenta cuando un rodado les cayeron unas tremendas piedras y el auto se lo dejó mal entonces para eso nosotros necesitamos tener a Dios para que él nos avise amén porque Dios Dios dice que los hijos andarían avisadamente ¿lo creen o no lo creen? antes antes que te pase un peligro Dios te va a avisar Dios tiene un compromiso si tú estás aquí esta tarde para identificarte con tu palabra Dios tiene un compromiso de avisarte yo no sé si lo pueden creer lo creen con todo su corazón si nosotros estando en el mundo antes de cometer alguna cosa Dios nos avisa ándate por aquí y nosotros nos damos a la vuelta o yo por lo menos me da a la vuelta mía por otro lado Dios nos avisa antes del tiempo ¿cuánto más cuando estamos caminando la palabra? amén oh mi hermano Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es un Dios maravilloso ¿cuánto lo creen con todo su corazón? entonces la pregunta mía que tengo esta tarde ¿cuántos aquí en este lugar nos estamos identificando con su palabra? amén necesitamos ser identificados con su palabra amén hemos visto ya tres o cuatro mensajes como nuestro carácter tiene que moldearse no al carácter de nuestra familia no al carácter del pastor de la iglesia no al carácter de los diáconos sino que al carácter de Jesucristo amén porque hay iglesias que imitan mucho al pastor y el pastor no salva a nadie amén 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 apuradito se salva a él y eso lo sabe Dios amén por eso es que Dios no quiere que tú pongas la mirada en ningún hombre no pongas la mirada en ninguna cosa del mundo tiene que ser Dios mi hermano entonces Dios tiene que moldearse nuestro carácter al carácter que él formó al carácter de Jesucristo porque siendo el Dios de la gloria se hizo un cuerpo y se moldeó dentro de ese cuerpo y mostró un carácter para que tú y yo pudiéramos regresar entonces lo más difícil que hemos visto este mensaje identificación que su siervo aplicó en 23 de enero creo del 63 es el carácter lo más difícil que fue en una iglesia el carácter de uno y otro imagínense si aquí es difícil mi hermano Chicho me conversaba donde él está trabajando son 6 maestros ¿cierto? y de los 6 maestros que están trabajando a él lo colocaron como jefe y no le quieran hacer caso entonces 6, 6 maestros o 6, 6 hermanas que saben cocinar el arroz no se puede cocinar de acuerdo como las 6 lo hacen tienen que someternos a una si usted me pregunta hermano Flores ¿cómo usted cocina arroz? oh yo soy papaya yo tomo el agua echo las papas echo el arroz echo todo el menejunje y que se cueza claro es lo más rápido que hay la salsita el condimento ¿cierto? el anillo para que lleve todo y después vamos comiendo tiene una cosa no tiene nada que ver otra hermana dice no si a mi me gusta el arroz que tiene que llevar dos 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 tazas de agua fría y una de caliente y va ay no no hay que tostar y ya todos tenemos distintas maneras pero se coloca una hermana o un hermano en un trabajón es la manera para avanzar porque si no no se avanza ¿me entiende? si mi hermano Abraham estaba a cargo del de mover la mezcla yo no podía venir a a decirle no hágalo acá o el hermano leívalo acá tenemos que someternos para poder avanzar ahora piensen aquí quizá en esta tarde hay cien mentes y Dios quiere que estas cien mentes se sujeten a su mente que usted deje de pensar que usted deje como Dios va a bajar que usted no piense como Dios lo va a hacerlo él lo va a hacerlo que iba a venir un rato él lo va a hacerlo pero quizá no a mi manera como yo lo vea pero él lo va a hacerlo amén por eso que dice el profeta cuando tú entres por aquellas puertas entra y olvídate de todo y aquí venimos a sujetarnos nuestra mente la dejamos afuera aquí queremos tener todo ojalá todo llegar como Pentecostés unánime todo llegar a pensar lo mismo a desear lo mismo que vienes tú deseando hermano Flores que Dios me cambie ¿qué es lo más grande para ti hermano Flores en esta hora que Dios me transforme ¿qué es lo más grande hermano Flores para mí en esta hora Señor cambia mi carácter porque mi carácter no salva a nadie amén ¿cuánto dicen amén? amén yo tengo mi carácter usted tiene su carácter pero Dios tiene que sacar ese carácter y moldear con su palabra para tomar el carácter de Jesús puede ser que usted no puede tomar mi carácter no puede tomar el carácter de los diáconos o el carácter de algún hermano aquí todos queremos tener el carácter de Jesucristo rendido por eso que es difícil hoy y ver el día que estamos viviendo decir a alguien Dios me habló oh hermano iba a hacer esto y Dios me corrigió que no lo hiciera así bendito era el rey oh hermano iba a lavar y Dios me dijo que lo hiciera de esta manera y usted pues si Dios le habló amén Dios lo corrigió Dios me avisó amén gloria a Dios amén amén cuánto lo creen amén cuánto le dan la gloria y la honra amén cuánto le damos la alabanza amén 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 es como si usted va a salir temprano y dice no no ponte esos zapatos mejor contra el agua pero si día no va a llover pero tú no lo sabes Dios lo sabe amén amén cuando lo crees mi hermano por eso que nosotros estamos aquí creyendo que sus hijos que sus hijos andarían avisadamente amén y por qué no andamos avisadamente entonces por qué nos pasan chasco nos falta o sea nos falta tener más compañerismo con Cristo lo que falta y compañerismo con Cristo es que podamos hablar con él ser más amigos tener más confianza tener más confianza con él tener más confianza con él amén 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 cuando nosotros tenemos más confianza con él entonces hay más fuerza hay más ánimo hay más deseo amén porque usted viene esta tarde con deseo amén aunque hermano me abre la puerta bendito su nombre rey yo siento calor hermano yo la dejé abierta no sé quién la cerró no quiero preguntar quién la cerró amén entonces a él le damos la gloria le damos la honra estamos contentos y agradecidos por eso este mensaje que no sé si no se lo han dado hermano a usted denle uno aquí al hermano Pérez bendito eres rey mire que hoy día recién se lo saigo al hermano Pérez basta para que lo lleve para allá gloria a Dios por favor gracias hoy día recién estoy encercando este mensaje aquí está el hermano Pérez gloria a Dios en el párrafo 207 mire los que lo trajeron los que ya veo algunos que mira en el párrafo 207 dice oh se encuentran ustedes identificados con su discípulo verdadero amén allí es donde nosotros queremos estar verdaderos a él verdaderos a su palabra permanecer firme ante el rostro de los críticos amén que nadie nos saque fuera amén porque de críticos vamos a ser críticos hay una crítica hay una crítica destructiva y hay una crítica constructiva pero hay personas que no aguantan ninguna de las dos amén amén entonces estará dispuesto hermano a pararse del lado de la palabra amén permanecer firme amén ante el rostro de los críticos que usted sabe que ese hermano o hermana lo critica no quiere nada con usted y que usted puede permanecer su rostro sin que haya enojo amén sin que sin que nazca amargura amén por restar la crítica orando amén orando por ese que lo critica amén y cuando usted ora por el que lo critica usted lo puede mirar y no siente nada amén si le está deseando mal el mal se devuelve para el crítico no para usted amén amén cuantos dicen amén amén ven dice permanecer firme ante el rostro de los críticos amén si es una crítica constructiva usted debe aceptarla si mi hermano es la verdad amén no tengo nada que decir si es una crítica constructiva amén voy a orar por eso hermano amén no se defienda hay uno que siempre nos va a defender amén y es el señor jesucristo amén amén permanecer firme amén oh que Dios nos ayude amén ante el rostro de los críticos amén amén allí es en donde ustedes se encuentran identificados en esta noche bendito es gracias al señor amén permitiendo que la vía de cristo fluya a través de ellos amén si señor ellos habían sido santificados por su venida amén y un hombre pecaminoso confesando y la santificación los había limpiado y sus corazones estaban tan centrados en Dios al grado que cristo mismo se derramó en ellos y reflejó su presencia al mundo donde en los creyentes su presencia al mundo a la vista de los críticos ellos se pararon firme como el se paró firme a la vista de los críticos ellos se pararon firmes como el se paró ellos permanecieron verdaderos a la palabra amén tanto así que uno dijo por poco me persuades a ser cristiano quien era uno de sus de los críticos miren lo que hace mi hermano un creyente con el espíritu santo sólido firme al más crítico lo puede persuadir porque no es su palabra es la palabra de Dios amén dicen amén dice su palabra pueden ustedes mismos identificarse con Pedro en el día de Pentecostés estamos contentos porque yo creo que todos aquí hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y nos podemos identificarnos podemos hablar a la gente afuera yo soy un creyente de los que dijo Pedro y me paro por lo que dijo Pedro y también me paro por lo que dijo Jesús pero aquí en Pedro está la revelación usted no va a negar lo que dijo ya Jesús usted lo va a colaborar amén amén pueden ustedes mismos identificarse con Pedro en el día de Pentecostés pueden ustedes mismos identificarse allí con hechos dos pueden ustedes identificarse en esta tarde me acordé una escritura con hechos dos uno se las leo ahora que la próxima reunión venga como dice aquí cuando llegó el día de Pentecostés como dice estaban todos unánime no habían dos pensamientos como esta noche hay más de dos pensamientos estaban unánime junto oh señor la iglesia va a llegar a esa condición va a llegar con falla o sin falla dice los siervos un mensaje cuando llegue la iglesia en esa condición él va a saber que el pastor tiene cierta falla él va a saber que los diáconos que los hermanos pero él va a dejar todo eso de lado porque sabe que Dios va a tener que transformar esta carne porque en esta tierra mientras estemos en esta carne somos imperfectos tenemos fallas tenemos errores y tan pronto que nos damos cuenta nos arrepentimos restauramos amén pero todos somos unas continuas fallas unos más y otros menos oh en donde la gente dice hoy el Espíritu Santo fue únicamente dado a los doce apóstoles pueden ustedes mismos identificarse con Pedro cuando él dijo arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados amén y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare este mismo Espíritu Santo se identifican ustedes mismos allí con él en ese día han pasado dos mil años pero usted se identifica con eso que el mismo Espíritu Santo de allá tiene que estar hoy aquí yo me paro contigo Pedro si señor sobre tus enseñanzas fundamentales de la escritura yo me paro allí yo quiero que mi vida refleje la escritura así como la tuya la reflejó allá cuando tres mil fueron confundidos en sus corazones cuando ellos viendo la valentía de ellos unos días después de eso ellos sabían que habían estado con Jesús ellos tenían la palabra y ellos sabían que la palabra estaba viviendo por medio de ellos y ellos estaban temerosos de alterar esa palabra de Dios porque ellos eran un representante de esa palabra con una vida tal que Dios mismo estaba reflejándose por medio de ellos le dijo a un hombre no tengo plata ni oro no tengo grandes edificios y grandes cosas lo que yo tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo levántate lo que yo tengo y aquí empezamos ya a flaquear lo que yo tengo él tenía que tener algo antes que él pudiera darlo amén oh hermano como se puede dar algo si no lo tiene tenemos que tenerlo viendo que la palabra es la misma por siempre y para siempre cada generación y todo lo que Dios llamare verán la reflexión oh con Pablo cuando Demas amante de la popularidad del mundo lo desamparó por sus así llamados hermanos cristianos de la opinión popular cuando Pablo permaneció en la palabra Demas lo dejó amando amando este siglo presente lo dejó porque él era fiel a la palabra era muy recta para él con quien se hubieran ido ustedes con Demas o se hubieran ido con Pablo pero si Pablo si te la pura palabra pero Demas no le agrega con el mundo no con quien se habría quedado usted amén ve Demas lo dejó amando este siglo presente lo dejó porque él era fiel a la palabra porque era muy recta para él con quien se hubieran ido ustedes con Demas o se hubieran ido con Pablo examinen la palabra que lado tomarían a ustedes en su condición actual en aquel tiempo sin embargo ellos profesaban ser cristianos Pablo dijo todos me han desamparado pobre hombrecito yo me armé con el doctor él él dijo sabe cuánto cuando yo llegue sabe cuando yo llegue al cielo lo primero que yo voy a hacer yo dije cuál es hermano él él dijo voy a ir donde está Demas y le voy a dar una bofetada tan duro como pueda yo dije mira él él dijo le voy a decir por qué dejaste a Pablo allá de esa manera yo dije tú verdaderamente piensa que él estará allá él ten cuidado de tu deseo de obedearlo yo dije yo no quisiera estar en el lado estar en donde él está tal vez ves para hacer eso como el inquieto le dijo a la niñita le dijo crees tú esa biblia dijo seguro dijo yo imagino que tú crees esa historia acerca de Jonás la ballena tragándose a Jonás ella dijo seguramente dijo como lo vas a probar tú de otra manera que no sea por fe dijo cuando llegue al cielo le preguntaría a Jonás eso es correcto y dijo que si Jonás no está allá dijo entonces usted le preguntará porque él va a ir al infierno ella ya no está arriba ¿entiendes? dijo entonces usted le preguntará así que eso lo concluye ven sí señor él tendría que preguntarle a él así que ustedes ven entonces eso lo concluye yo creo entonces que si él desamparó a Pablo y desamparó la palabra él hizo la misma cosa que hizo Judas sí señor ¿qué lado tomaría ustedes en ese lugar? ahora escuchen pentecostales ¿qué lado tomaría ustedes? yo he estado aprendiendo perdón rependiendo a estos previsitianos y demás ahora ¿qué tomaría ustedes? ¿qué lado tomarían ustedes aquí? oh permítame preguntarle una cosa más esto podría doler un poquito pero yo quiero preguntarle algo a ustedes ¿cuándo salió el asunto en la iglesia de los corintios acerca de mujeres predicadoras y ellas cortándose su cabello las mujeres y el asunto salió y Pablo tomó la posición que ellas no deberían ser predicadoras Pablo tomó la posición que una mujer que se corta su cabello deshonra a su esposo y ella no debería ni siquiera ser vista orando en público ¿cuál es su condición actual? ¿con cuál posición tomarían ustedes? ahora miren el espejo es mejor que deje eso en paz yo quiero que ustedes miren a su condición actual mire usted usted como creyente porque cuando usted se aparta un poquito de la palabra el mundo lo agarra ya no quiere más congregarse ya deja todo de lado ya comienza si es mujercita a pintarse si es mujercita empieza a cortarse el pelo si es mujercita empieza a colocarse pantalones si es hombre ya empieza de a poquito a deslizarse en la condición actual está hablando aquí la palabra de usted de mí amén 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 ¿cuál en su condición actual cuál posición tomarían ustedes? ahora miren en el espejo el mejor que dejo es en paz yo quiero que ustedes miren a su condición actual amén 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 si papá o mamá aprieta al hijo para que se quede del lado de la palabra y la hija al tiro para el mundo se enoja se enoja el muchacho que se le presenta en primer lugar empieza por olear eso es lo que estaba adentro amén amén esa vida nunca cambió a mí me tocó aquí en la iglesia dos experiencias con dos hermanas casadas dos veces le tiré travesura y me di cuenta que ellas no habían cambiado el señor le dije ¿a dónde voy? me paré y no le hice más travesura por la manera que ellas se rieron entonces da cuenta usted que aquí mismo hay gente que no ha cambiado cree que ha cambiado pero no ha cambiado puede mostrar una carita de santidad pero no ha cambiado el único que los cambia a usted y a mí es el Espíritu Santo no es la carita no es como lo pongan tarde o va a salir lo que está adentro yo quiero que ustedes miren a su condición actual estamos mirando ahora ¿qué parte? ¿qué? ¿en dónde? ¿qué? ¿en dónde? ¿en dónde están ustedes en mí? ¿en dónde están ustedes mirando ahora? ¿a qué ustedes? ¿a qué están ustedes mirando? Pablo estaba reflejando a Cristo ¿cree usted eso? Pablo usted dice oh una mujer me dijo dijo él solo es uno que odia a la mujer Pablo dijo y allí en Gálatas 1.8 si un ángel del cielo viene y les anuncia otra cosa diferente que ésta a vosotros sea anatera eso es correcto eso es correcto ahora ¿qué es? ¿en dónde se están ustedes reflejando ahora? ajá no tomen el lado popular tomen el lado de la palabra oh si señor lo dejó y cuando el asunto surgió bueno Pablo tomó la posición y ellos escribieron y dijeron el Espíritu Santo nos dijo él dijo que salió la palabra de Dios de ustedes o vino de ustedes únicamente si alguno se cree si alguno se cree espiritual o un profeta él reconocerá que las cosas que yo escribo son los mandamientos del señor que era él se estaba quedando con la palabra amén si señor allí Pablo se paró por de la posición que él tenía recuerden Pablo para hacer esto ahora esperen permítame darle algo más antes que nos vayamos Pablo antes de que él pudiera hacer esto él tuvo que dejar una posición importante que él tenía en la iglesia para quedarse con la palabra ahora si ustedes están mirando a Pablo que de ustedes cuando su iglesia le enseñan lo contrario a eso que de su pastor ministro laico seguro que hizo él él tuvo que tomar esta posición para que esta simiente pudiera crecer la simiente de vida eterna él no era contrario él dijo aún así lo dice la ley que usted me tendría que tener la gracia pero la ley dice esto y se quedó del lado de la palabra amén eso es correcto él no era aún él se quedó exactamente con la palabra porque el creyente no somos creyentes del nuevo testamento somos creyentes del antiguo y del nuevo testamento el nuevo testamento es la sombra y aquí con la realidad tiene que cuadrar exactamente usted no puede sacar el antiguo testamento no corre en paralelo los dos son uno amén gloria a Dios pero Pablo demás no sé no sé qué párrafo iba haz dos 23 él se quedó exactamente con la palabra y para hacer eso él tuvo que dejar su iglesia autodosca para hacerlo para mantener la palabra de vida creciendo él tuvo que hacer eso demás y todo el resto de ellos dijeron oh es mejor que venga vete Pablo tú no pero Pablo permaneció allí mismo con la palabra ese pobre hombre ese pobre hombre judío de nariz aguileña yo quiero verlo a él en ese día yo quiero pararme allí mirarlo usar esa corona de mártir cuando él llega allá arriba yo quiero verlo allí decir gloria aleluya Pablo amén si señor permaneciste en la palabra me alegro Pablo ayúdame Dios permíteme permanecer en el mismo lugar no es que yo voy a permanecer en el lugar del hermano Flores no es que el hermano Flores no usted tiene que permanecer en la palabra aquí todos lo estamos agarrando de la palabra nuestro absoluto es la palabra la palabra dice que nos volvió al autor y consumador de la fe el autor y la consumador de la fe no es el pastor el autor y consumador de la fe es Jesucristo pero dice que él no volvió también al pastor y oís por las almas no está hablando del hombre está hablando que estamos volviendo a él no lo está volviendo a un profeta ellos son pilares que Dios colocó fundamentos correctos pero ellos están mirando a Jesucristo igualmente nosotros estamos mirando esta mañana o esta noche estamos mirando al Señor Jesucristo nosotros le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza y han pasado dos mil años que Pablo predicó estas palabras y siguen vivas hoy día y algunos han pasado cincuenta años que el profeta la predicó y ya lo están dejando oh que triste mire Pablo dos mil años y tú eres la palabra hasta viva porque la palabra que trae un profeta no puede morir porque no es palabra de él es la palabra de Dios amén porque estamos contentos nosotros nos identificamos con Pedro dos mil años atrás nos identificamos con él y sus palabras de que viva y eficaz y más penetrante que toda espada de Dios por eso que mucha gente hoy dice no ya han pasado cincuenta años nosotros nos quedamos encontramos que este fuerte falló y lo han dejado de lado ah no no dicen algunos solamente yo recibo los mensajes de sesenta y tres para adelante otros oh no dicen me tocó lidiar también con gente así yo quiero todo lo que el profeta Dios le mostró por lo sobrenatural no de la palabra nada otros se quedaron de los días que fueron invadidos ungidos con la palabra del profeta sobre sanidad divina sobre la señal de la mano con eso se quedaron hasta el día de hoy otros se quedaron con discernimiento pero hay una cosa que dijo el profeta hay una tercera etapa que el hombre no la va a poder invitar el hombre se ha quedado invitando al hombre pero hay una etapa que no se puede invitar que es la etapa del Espíritu Santo de que está adentro así que usted esta tarde no es solamente que usted se identifique con hecho 2.38 arrepentíos y bautíce de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo está bien está correcto tiene que identificarse no porque el hermano le habló tiene que sentirlo tiene que haber un jalón amén se identificó con esa escritura pero esa escritura no lo va a cambiar la palabra lo va a cambiar tenemos que venir al lavacro del agua de la palabra aquí estamos viendo el lavacro del agua de la palabra es porque aquí estamos en la palabra está el lavacro del agua de la palabra y estamos limpiándonos yo y tú somos el sacrificio vivo Pablo dijo yo ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo quienes son los corderos de este día somos nosotros mismos somos los corderos que estamos viniendo aquí mi hermano a botar toda nuestra sangre pide el profeta y ahora tiene que colocar la sangre de Jesucristo la fe de Jesucristo tiene que transformar y colocar la virtud de Jesucristo hay una transformación de sangre Dios tiene que sacar esa sangre cuando se llevan a diálisis ¿no es cierto? y la persona pasa por un proceso de dos horas cuatro horas y es porque le están llevando la sangre la están volviendo y sacando todos los anticuerpos todo lo que está mal le vuelve la misma sangre pero limpia porque sus riñones no están funcionando y tienen que limpiarse la sangre y las personas día por medio la están dializando y otras quizás todos los días tienen que dializando porque no aguanta el cuerpo porque a medida que si no no le hacen eso los anticuerpos empiezan más hinchado lo que estoy yo no come nada pero la persona se hincha oh que Dios le ayude amén y cuando estamos viniendo aquí a Cristo me digo a limpiar que Dios saque mi sangre y coloca tu sangre amén ¿cuántos desean eso? Dios saca mi sangre y coloca tu sangre amén ¿cuánto lo deseamos? por lo que debemos ir límpiame señor quiero lavarme en el abasto de tu palabra como un sacrificio vivo santo señor no quiero que miren mis pensamientos no quiero que vienen mis deseos carnales quiero que tú me los cambies quiero presentarme como un sacrificio quiero ser un cordero tuyo manso humilde os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo ¿quiénes son los corderos que hoy estamos aquí nosotros mismos tenemos que venir con naturaleza de cordero que a donde lo entiende la cuchilla usted no va a reclamar no va a rabiar no se va a enojar usted va a estar contento porque venimos para ser cambiados limpia cuánto deseamos así limpia mi carácter limpia mi corazón saca todas las mubres que se metieron en la sangre amén ya un hermano que si su sangre no ha sido cambiada mira señor mira una joven y mi sangre hierve cámbiamela señor mira una mujer aquí ve un pavito moderno bien bonito y 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 cámbiamela amén usted dirá que estoy hablando de la cosa aquello estuvo una hermanita casi 80 años sentada murió por supuesto ella todavía deseaba tener hombre todavía su sangre estaba ardiendo cambia nuestra sangre amén no les gustó qué me dijo usted mi hermano yo solo había visto la iglesia metodista yo allá en la iglesia vi un varón de 80 años buscando una niña para casarse puso eso allá pero cuando lo vi aquí bendito me di cuenta que el mismo demonio que estaba allá estaba aquí quizá usted está casado y está deseando lo que no debe deseado cámbiame ya no me quiero mucho amén cree usted que Dios lo puede cambiar de un señor como un sacrificio vivo santo agradable no mire mi inmundicia no mire lo que yo estaba pensando señor pero quiero presentarme tal como soy tú conoces mis pensamientos tú conoces lo que viene a mí pero sácalo señor entonces como un sacrificio vivo santo agradable que dice Pablo que es vuestro culto racional el verdadero culto mi hermano el que tú celebras aquí tú eres un verdadero sacrificio que debe identificarse con la palabra somos los verdaderos sacrificios ¿a qué le estaría hablando esa palabra para mí? os ruego vuestro hermano creo que Romano 12 1 que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo amén 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 Dios nos ayude Dios nos dé gracia amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén cree usted mi hermano y mi hermana que Dios le ayudará amén para él no hay nada imposible amén pero quiero que entiéndame entienda bien tarde usted y yo somos los sacrificios amén amén que Dios tiene que transformarlo amén y un sacrificio era llevado al altar amén para sacarle la sangre amén amén bendito es su nombre rey porque Dios quiere colocar su sangre amén gloria a Dios gracias por eso que la palabra dice rociado amén con la sangre del Señor sí mi Dios amén por eso que allá gloria a Dios allá se tomaba un animal y ese animal se rociaba amén y luego ese animal se lo ha soltado se llevaba todos los pecados de la gente amén porque cuando se viene ese cordero ese cordero venía demostrando lo que en ello estaba amén hoy día nos tenemos que traer el cordero amén tenemos que nosotros colocar la cabeza ahí amén 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 y rendirnos verdaderamente Señor no soy nada amén ayúdame es sido un fracaso amén 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 oírle hermano es sido un fracaso amén 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 que cuando llegue esa hora de partir usted se sienta bien amén amén no sentir que demonios están pidiéndolo la verdad amén 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 porque para que alguien diga es sido un fracaso se da cuenta el saco y demonios que están reclamando amén amén sí, Señor amén 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 oh, mi Dios misericordia Oh, que Dios nos ayude. Usted dice, no, si no pasa nada, no te preocupes, güeychito. No, va a llegar tu hora. Pero si Dios te da tu hora hoy día, mejor arreglarte el día. Uy, voy a contar la experiencia de hermanas de aquí que en la última hora han arreglado sus margenios, sus cosas con vida. Uy, hermano. ¿Y por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué esperar la última hora? Bendito es su nombre, Rey. No todos tendrán la oportunidad que el ladrón tuvo en la cruz. Por eso es que de todas las experiencias que he tenido, la mejor, la que más me ha llenado ha sido la de la hermana Merita. Me gustó una mujer cristiana, una mujer bien parada, una mujer sólida, una mujer creyente. Digno de Dios, Dios, ayúdenos a Dios. Mario Flores, dijo su esposo, vino una niña vestida de blanco, con maletas, se paró los pies de mi cama y luego se fue. Yo no soy un intérprete de sueños ni de nada, pero vino mi corazón, le dije, prepárate porque te va a ir. Y cuando le dije así, yo quedé sorprendido. Dijo, Merita, ven pa' acá, le dijo. Tú ven pa' afuera. Y empieza a confesar. Y después que confiesa, ¿sabes lo que le dijo la hermana Anita? Yo siempre lo supe. Pero nunca te dije nada. Sabía que un día lo iba a tener que pagar. La verdad, rey, ven a ver. Oh, de que yo, hay que sacarse los zapatos entre mujeres así. Bendita es su nombre, rey. Cuando hoy día son todas, no decís nada lo que decís. Ah, me paro, me freno. Ah, son poquísimas las que, sabiendo que su esposo está mal, y ellas callan. Ven, ven. Y dijo, Má, y muchos amigos tuyos quisieron conquistarme, sabiendo que está, pero nunca he fallado. Gloria a Dios. gracias, Señor. Sabiendo todas las tonterías que hiciste, yo me he quedado al lado de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A los tres días murió después de eso. Oh, bendito es su nombre, rey. El uno. Pero me gusta el testimonio de la hermana. Amigo de mi nombre, rey. Cuando, ay, es tan difícil conocer una hermana así. Pero hay. Amén. Y Dios, y Dios, de las que estamos aquí, que saque más hermanas iguales. Amén. 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 Y aunque vean, fallan su esposo, ellas estén orando. Amén. Estén clamando. Sí, señor. No lo estén regañando. Amén. Así es, rey, amén. Bendito es su nombre, rey. Porque algunas mujeres, fallaron, no vamos a seguir mejor. Amén. Oh, Dios, nos ayude en los dos. Amén. Miren, su esposo no era un verdadero creyente, era un creyente pentecostal, vino aquí a la iglesia y subía como se ha comportado, pero desmana, corría, nos traía, cuando estábamos construyendo esa paila de carne, de papas cocidas, cuando estábamos trabajando, llegaba aquí con comida, mi hermano. O quiero que me entiendan ustedes. Amén. Y ella sabiendo toda la vida que su esposo tenía, ella siguió parándose la paja. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí estamos, aquí, aquí, aquí. Aquí tenemos que morir. Amén. Amén. Morir. Morir. Señor, corta la mala lengua. Amén. 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 Sí, Señor. Orar el uno por el otro. Amén. Hasta que salgamos adelante. Amén. Claro que sí. No criticarnos. Amén. No humilló el rey. Amén. No humilló el rey. Pero lo primero que sale es la crítica. Amén, amén. No criticarnos. Amén. Sino que, antes de tú criticar, quiero saber si tú tienes una horita de oración. Si tienes diez horas de oración. Pero antes de que critica, no tiene nada. Amén. Amén. Amén, Dios. Pero bueno va a fijar hasta lo demás. Pero muy mal lo va a fijarse, ¿no? Así es, Señor. Sí, amén. Muy malo. Pero ese ejemplo del hermano, yo siempre he grabado, me gustó. Ella sabiéndolo, nunca lo criticó. Nunca le dijo nada. Lo dejó que hiciera suerte. Y cuando se enfermó, él le dijo, yo sabía que tú tenías que pagarlo. Le dio un cáncer, le tuvieron que cortar los dedos y luego se cortó. Yo sabía que tenías que pagarlo. Que Dios nos ayude. Que Dios saque todo ese modernismo. Es que yo soy sincera y digo al... No, hay una sensibilidad del diablo. Hay una sensibilidad hipócrita. Hay una sensibilidad de vanidad. Usted, que buen mensaje el domingo. Amén. Dios nos ayude, mi hermano. Nos ponemos de pie mejor, hermano. pensaba terminar a las nueve. Ya llevo veinte minutos en esto. Se nos fue la noche. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos. Estamos agradecidos. Porque reconocemos, Señor, que somos tu sacrificio vivo. Pero ese como sacrificio, sabiendo, Padre, que hay muchos animales que mueren, los matan y después de un rato hay ciertas partes del cuerpo que todavía están vivas. Todavía saltan, todavía se mueven. Reflejos. La verdad, Rey. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Tu Espíritu Santo sea moviéndose. Amén. Guiándonos y guardándonos. Amén. Porque estamos aquí ante una expectativa tuya. Amén. Que queremos reflejar tu palabra. Amén. No decimos que estamos viviendo tu palabra, pero queremos que tu palabra se refleje en nosotros. Amén. Señor, dame la fuerza, dame la gracia. Amén. No digo que soy mejor que el hermano o mejor que la hermana. Solamente soy un creyente, Padre. Amén. 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 Que tu santo sea obrando. Tu gracia sea guiándole. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Te damos la gracia esta noche por estar con nosotros nuestro hermano Pérez, Señor. Señor, tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, ya que su padre y nuestro hermano Benito Antaúr eran muy buenos ellos para orar, eran muy buenos para acompañarnos a donde quiera que íbamos, Señor. Ya estaba mi hermano Pérez tocando su acordeón, ya estaba acompañándonos, Señor, en la oración a un lugar siempre dispuesto, Señor. Señor, te damos gracias. Tú que me permitiste, Señor, tener tantas reuniones en ese lugarcito ahí detrás del Estadio Nacional, en su casa, te doy gracias, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, porque Tú eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso, Padre. Cuando hermanos y hermanas que han recuerdo en nuestro corazón, como nuestro hermano Sergio Belia aquí en la iglesia también, un hermano muy bueno para orar, pero Señor, lamentablemente su familia no lo acompañaba, Padre, pero eres un Dios grande, Padre, Tú lo recogerás, Padre, Tú serás su familia, Señor, Señor, su muerte no ha sido en vano, Padre, porque Tú eres grande, maravilloso, Tú eres real y verdadero, Padre, te amamos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias y al salir por estas puertas esta tarde, Padre, guíanos y guárdanos de todo peligro, de toda cosa humana, carnal, seas Tú moviéndote en cada uno de nosotros, te amamos, Señor, te bendecimos y te ruego, Padre, por cada uno de los que estamos aquí en esta noche estamos muy, muy agradecidos porque podemos decir grandemente eres un Dios de maravillas, eres un Dios grande, Padre, Tú sabes que en mi corazón este día me sentía bastante cansado, agotado de estar empaquetando literatura para los hermanos, Señor, luego me quedé dormido en mi escritorio y luego no tenía deseo de predicar, Padre, pero te doy gracias por terminar esta reunión y ver que Tú no estabas hablando, Padre, ver que Tú no estabas dando el pensamiento, no estabas dando la enseñanza, no estabas dando la vida que le damos, te amamos, Señor, te bendecimos, tengo que reconocer que sin Ti yo no soy nada, Padre, y como te dije en la casa, Padre, estoy en Tus manos, haz lo que Tú quieras de mí, Señor, somos servidores Tuyos, Señor, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias que al salir por estas puertas el Espíritu Santo se vaya con nosotros, tu gracia sea bajando, y todo hermano y hermana, Señor, a través del mundo que estaremos enviando tus libros, identificación, inversiones, Dios no se olvide de su pueblo Israel y pastores, que cada hermano y cada hermana que va a recibir esta literatura sea una bendición para ellos. bendice las manos, bendice nuestro hermano Boris, que esta tarde vino a buscar su literatura para su iglesia y le llevó también a nuestro hermano Poblete, a nuestro hermano Soto, a nuestro hermano Rosenberg y a nuestro hermano Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, eres un Dios rico y grande de misericordia y ahora que veo aquí también a mi hermano, a mis hermanos que se están congregando en yo llevo, seas tú guiándole y guardándole, Padre, tu gracia, tu misericordia, eres tú el Dios de maravilla, el Dios que nunca nos deja de lado, te damos gracias, te decimos gracias, Señor, y al irnos de este lugar, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros y que de cualquier peligro, de cualquier cosa humana que nosotros nos delicemos, tú nos avises, Señor, tú no nos dejes, Señor, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludos a tu hermano y a tu hermana y lo vamos cantando, mi hermano. No, en las altas algún yo viafasó, juzgará tierra, jamás no hay confío. Problemas en tu voz, pero en el Señor Dios, Dios, un señal en las alas de amor En las alas de una planta, a lo bendioso amor Señor celestial, en las alas de amor En las alas de una planta, a lo bendioso amor Señor celestial, en las alas de amor Cristo al salvador, en las alas de una planta, a lo bendioso amor Aunque rechazado, pero no en el Señor Dios, Dios, un señal en las alas de amor En las alas de una planta, a lo bendioso amor Señor celestial, en las alas de una planta, a lo bendioso amor En las alas de una planta, a lo bendioso amor Señor celestial, en las alas de amor Dios, Dios, un señal en las alas de una planta, a lo bendioso amor Dios, Dios, un señal en las alas de una planta, a lo bendioso amor Señor celestial, en las alas de una planta, a lo bendioso amor En las alas de amor, en las alas de una plata, aroma envió Dios tu amor, Señor celestial. En las alas de amor, en las alas de una plata, aroma envió Dios tu amor, Señor celestial. En las alas de amor, en las alas de una plata, aroma envió Dios tu amor, Señor celestial. En las alas de amor, en las alas de una plata, aroma envió Dios tu amor, Señor celestial. Gracias por ver el video.